La oposición Bueno, que yo recuerde, tenemos 20 años de gobierno chavista. Quizás se refieren a los 10 de abril, a los días de Carmona. Este proyecto, inicialmente popular, originalmente con una alta inspiración de transformación del país y de justicia social, ha hecho todo lo contrario. Nosotros tenemos un país que se está muriendo de hambre. Nosotros tenemos un país donde la clase media, una de las clases medias más vigorosas y extensas de América Latina, está siendo empobrecida. Y los sectores populares están siendo masacrados. Todo lo contrario a lo que promete, es la promesa básica de una revolución. Nosotros tenemos un país donde la gente no tiene medicina, donde la gente no tiene hospitales, donde las universidades están siendo asfixiadas y destruidas, donde la calidad de la educación básica, que es la piedra inicial, donde comienza una nación, está siendo destrozada. Nosotros tenemos un país en ruina. Este país no es lo que nadie quiere, incluidos los que son partidarios del chavismo. Por eso en el chavismo hay un inmenso descontento. El chavismo no quiere a Maduro. Esta contradicción entre el proyecto original y lo que Maduro está haciendo es una fuente para que crezcan las posibilidades de cambio y precisamente para que haya un entendimiento entre los que no somos partidarios de ese modelo institucional, económico, político y los que quieren aliar la justicia con la libertad. Ahora fíjate, aquí mucha gente plantea la tesis de la negociación. Yo soy partidario, lo he dicho y no tengo ningún complejo en repetirlo cada vez que sea necesario. Sin embargo, hay quienes piensan que el gobierno no necesita la negociación y que la puede utilizar para ganar tiempo. ¿Tú crees que hoy el gobierno del presidente Maduro necesita la negociación o no la necesita? Yo creo que la necesita. ¿Por qué? Bueno, porque tiene encima la venganza de la economía. Esto es un problema. La economía está pasando factura y es una factura que cada día está reduciendo su tiempo, su espacio de cobro. Y esa factura terrible se llama hiperinflación. Y luego, después que ha destruido todo el aparato productivo, la economía sigue vengándose de él y diciéndole, usted no tiene cómo producir, usted no tiene cómo alimentar a los venezolanos. Es decir, usted fracasó. Ahora, después que un gobernante fracasa, ¿qué le queda? Le queda apelar y construir un estado policial, un estado militar, como no lo es aún en Venezuela, un estado de vocación totalitaria, que acabe con todo tipo de disidencia y con todo tipo de formas de participación. Ese camino lo va a escoger Maduro. Maduro se va a poner él mismo la soga en el cuello y se va a montar en un banquito donde cualquier movimiento del piso puede acabar con él, en términos políticos, quiero decir. O Maduro puede, y las fuerzas que lo acompañan, los sectores que lo acompañan, puede aprovechar la oportunidad para seguir el camino nicaragüense. Que es, entregue el poder, haga de la democracia parte de su proyecto, compita electoralmente, y si usted gana, ganó. Y si usted no gana, pues usted tiene un poder. En la actualidad Maduro tiene 20 gobernaciones, protege esas 20 gobernaciones, tiene 312 alcaldías, protege esas alcaldías. No lleve al suicidio colectivo a un proyecto que tiene posibilidades de continuar si se restablece el Estado de Derecho y la democracia. Aquí hay comentarios también, Germán Figuera. De darse una mesa de diálogo que plantea Nicolás Maduro, se debería empezar por el respeto a la Asamblea Nacional, nombramiento por esta, de rectores del CNE y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que una negociación, más que una mesa de diálogo, los venezolanos son muy, le tienen aprehensión a la palabra diálogo, porque el gobierno nos acostumbró a que su diálogo era mentira, a que su diálogo era para ganar tiempo, a que su diálogo era para mejorar sus posiciones, a que su diálogo era para atornillarse en el poder. Ahora, no es momento de un diálogo, es momento de una negociación. Que es algo distinto. Que es distinto. La negociación es la fase superior del diálogo. Así es. Y es la concreción del diálogo. Y la fase superior de la negociación es el acuerdo. Así es. Entonces, es el momento de un diálogo en las bases populares y en todos los sectores, donde se pueda dialogar con los chavistas, hay que hacerlo, porque hay que persuadirlos que para ellos es una opción óptima llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. Y para Maduro también. Bien. Y yo creo que las dinámicas van a ir demostrando que... Y por eso es que hay que movilizarse, por eso es que hay que presionar, por eso es que hay que aumentar la presión internacional, por eso es que hay que subir la apuesta y junto con subir la apuesta, ofrecer puentes. Tales como esa excelente iniciativa de la Asamblea Nacional de ofrecerle a todos los funcionarios, militares, policiales y del gobierno que si contribuyen a restablecer la vigencia de la constitución, ellos serán... tendrán todos los derechos... Ahora, una ley de amnistía, una ley de reconciliación, amnistía, etcétera, reunificación del país, eso no debe nacer de un acuerdo. Deben nacer de un acuerdo, pero mientras no lo haya, hay que crear un sistema de incentivos que dé la garantía a quienes están del otro lado que efectivamente pueden venir para acá porque aquí no lo vienen, no los van a justiciar, a pedrear, aquí no los van a repudiar, sino aquí los van a considerar como lo que son. Una fuerza de cambio que ha estado durante un cierto ferido en una... ¿En eso hay unanimidad en la oposición? ¿Estás seguro de eso? Bueno, no hay unanimidad en la oposición. Hay gente que se mueve por las pasiones y no por los resultados. Se mueve por emociones y odios que hay que superar porque un país dividido, un país enfrentado en odio es un país que no tiene por venir. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa una sociedad que no siga... Mira, Venezuela, según la célebre frase de Pico González, llegó con 19, 20 años de retraso. Al siglo XXI. Pues el peligro nuestro en este siglo, al siglo XX. En este caso siglo XXI me refiero, fue al siglo XX, pero me refiero que al siglo XXI. Al siglo XXI es que no lleguemos al siglo XXI. Si nosotros no superamos este modelo económico, este sistema institucional con visos totalitarios contra el mercado, pues vamos a estar fuera, vamos a ser una sociedad al margen de la civilización. Ahora, fíjate, Simón, tú que tuviste una larga experiencia, tienes una larga experiencia política, tú viviste los años, bueno, de la lucha contra la dictadura, pero también de la propia lucha armada, en la cual un sector de la izquierda se involucró durante los primeros años de la democracia, bueno, y luego tuvieron que hacer la rectificación, la política de paz democrática, primero el repliegue táctico, después la política de paz democrática, luego, bueno, reiniciar la ruta electoral. Me gustaría que habláramos un poco sobre un tema que tiene que ver con todo esto, y fue el proceso ese en el cual algunos factores de la izquierda no quisieron abandonar la lucha armada y veían lo que yo le comenté ayer a Felipe Mujica, el poder a la vuelta de la esquina. Eso estuvo marcado por mucha impaciencia. Me gustaría que comentara un poco y hacer una similitud con el momento actual, guardando las distancias históricas de cada proceso. Vamos a hacer la pausa, ya venimos. Simón García.